Hola amigos, ¿cómo están? Pues bienvenidos a un nuevo video y voy a hacer algo que muchos de ustedes me han estado pidiendo que no es maquillarme pero es un invitado muy 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 especial que todo México quiere mucho y pues vamos a dar una bienvenida al gran histrion al gran histrion el flaco Ibañez que yo lo conozco como mi papá un aplauso hola amigos, ¿cómo están? qué gusto que estén aquí con nosotros bueno, con mi hijita linda muchas gracias por venir Daddy y pues lo que vamos a hacer es muy fácil muchos ya lo han visto el tag del papá, esto quiere decir que yo voy a leer 10 preguntas, hay muchos tags entonces agarré las preguntas más divertidas ¿te parece? me parece van a ser 10 y las tenemos que contestar tanto mi padre ay no me digas mi padre tanto mi daddy como yo ¿estamos listos? listos ¡empezamos! comida favorita mi comida favorita no, no la tuya tú tienes que decir la mía no la tuya explícame bien porque uno es ya viejito y no entiendo mucho esto es ponernos a prueba ¿estás listo o no? sí tu comida espagueti ay papá cero no es espagueti mi comida favorita es el sushi yo voy a adivinar la tuya claro ¿ya te acordaste? sí, 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 sí tu comida favorita las tortas cero no el menudo la pancita no nos conocemos mucho gusto Manuel y Báñez a mí me dicen la hija del flaco a mí me dicen la hija del flaco ok, segunda pregunta comida que odio darlo en mente es hombre pues el menudo puede ser pero te hubieras acercado más si hubieras dicho mariscos cierto pues oye me estás haciendo quedar como bruto no, porque esto se edita ah, bueno ok, la comida que odias es voy a decir la fruta cero ¿cuál es? y el pescado claro el pescado del mar claro, claro el pescado de agua dulce es el que me gusta siempre te estás quejando en la comida sí, esto sabe a pescado ok, bueno sigamos así color favorito ¿tuyo? sí este el azul ¿no? ah, no inventes no, buen el rojo no, no inventes ¿cuándo andas de rojo? no, bueno no, no mira ¿cómo andas vestida? azul no, color favorito no, no sacaría su color favorito es el verde no no, si estamos graves ¿doblines con una chamarra verde? sí porque me la acaban de regalar mi hijita se puso guapa se puso guapa entregó toda su quincena no, mi color favorito es el azul y el negro iba a decir el negro sí, no el azul y el negro es obvio vengo todo de negro ¿aquí hay verde? sí, pero porque me regalaste la chamarra verde te tienes que combinar dos mil años más tarde qué barbaridad qué pena con ustedes, amigos ahora aquí viene algo que no es una pregunta sino algo más bonito ay, bendito Dios mejor recuerdo duele 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 de nosotros sí el mejor recuerdo que es para mí no de nosotros sí, para ti el mejor recuerdo fue el día que te vi en el monero me acuerdo que te vi rubia con sus chinitos tus ojos tan bellos que tienes y entonces le dije a la enfermera estaban muchos muchos chavitos y le dije esa que parece cuija porque estabas blanca 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 y entonces ya llegaba yo a los comidos y decía sí, denme a la cuija y a toda otra hermana que es morenita esa le puse chicoche ya las conocían las enfermeras bueno, después de que me humillaste no, ¿por qué? era con todo el amor del mundo me llamaste cuija pero pues estabas muy blanca bueno, mi recuerdo más más favorito he de decir que un gran recuerdo que tengo fue cuando nos quedamos en Miami ay, pero eso no, pero fue divertido divertido para ti yo andaba de música porque yo no hablo inglés yo odio a los gringos ay, papá que habla oye, no pero fue divertido porque nos vimos obligados a convivir no, lo que pasa eso sí fue un buen recuerdo porque fue la primera vez que tú y yo nos quedamos solos en un viaje un día un día que hicimos un crucero hicimos un crucero muy complicado muy complicado desde que me detuvieron en la aduana por eso los odio porque esto es una gran historia porque a mi papá lo confundieron como con un terrorista no, con un narcotraficante con un narcotraficante que tiene el mismo nombre Manuel Ibáñez entonces me detuvieron lo detuvieron como dos horas y perdimos el avión pero de tal suerte esto fue a la ida esto fue de ida la pasamos muy muy bien pero lo simpático fue que a la hora de regresar también perdimos el vuelo pero por culpa de tu madre por culpa de mi madre porque ella quería ir de compras la verdad Tani y yo la apoyamos él no tanto pero y se repitió todo el viaje pero lo simpático es que mi hermana y mi mamá si se fueron pero mi papá y yo nos quedamos atorados como un día en Miami porque no había vuelos de regreso y gracias a que mi papá en ese momento estaba siendo muy famoso siendo el tío meño nos hicieron espacio en una aerolínea pero fue divertido porque pues comimos pero nos encontramos un ángel ¿te acuerdas? un ángel un ángel un chavo que de repente sin agua va nos hizo el favor porque no había no había vuelos no había vuelos y este cuate me dijo era como mecánico algo de aviones y me dijo espérame yo te arreglo y me dio los boletos me dio los boletos y así regresamos pero regresamos horrible horrible no la pasamos bien la pasamos bien descríbela y descríbelo en tres palabras hermosa guerrera y talentosa si no y lo digo de verdad porque yo soy muy crítico y más con mi familia toda mi familia se dedica a esta profesión y soy duro 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 es duro bueno yo te voy a describir como luchador enmascarado luchador enmascarado no luchador valiente y guerrero también y cuánto amor cuánto amor cuánto amor es mi nuevo sencillo no se lo pierdo cuánto amor cuánto amor y ven de ahí saqué el talento ¿cómo es mi personalidad? tu personalidad eres una persona contestataria o sea nunca se deja eso me da mucho gusto eres muy noble muy noble muy apegado a tu familia eres una gran gran amiga oh gracias y no tú es la verdad bueno la personalidad de mi papá es horrorosa 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 un ogro la personalidad de mi papá es muy fuerte muy dominante con un gran 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 corazón es una persona muy generosa muy muy generosa y pues este muy apegado también a su familia y es una persona que siempre está dando amor eres mi mi tesoro es mi tesoro bueno todo el municipio es mi tesoro a ver papá travesura más divertida ay ahorita así criquil 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 un día un día que fuimos a un un día de campo con toda la parentela de tu mamá y fuimos a un campo no sé por la marquesa o algo y estaba llena de tierra y entonces tú verdaderamente estabas chavita que te dirías año y medio o algo y yo estaba muy preocupado porque yo creo que tragó tierra se empanizó se empanizó y por más que le decías ya Daniela por favor ya no ella se daba la vueltecita y agarraba y se echaba la arena la tierra la tierra entonces yo creo que fue una de las travesuras no siempre fuiste una niña bien portada sí yo también iba a decir lo mismo siempre fue muy bien portada muy trabajadora porque desde niña participó en comerciales fue la imagen de hobbys sí de hobbys y de fue niña gerber estaba muy orgulloso luego se descompuso pero ay no es cierto no es cierto fíjate que yo tengo recuerdo de eso no más bien no tengo recuerdo de eso pero he visto fotos ¿qué me dices? yo también me acuerdo esta fue una travesura más con mi mamá pero fue una gran travesura cuando en casa de mi tía está cerca bueno está atrás de casa de mi abuelita y mi mamá estaba en casa de mi tía y yo dije voy con mi amiguita a casa de mi abuelita pero yo tenía como 6 años y había unas pinturas y mi mamá me advirtió no te vayas a pintar mi mamá es súper frígida ¿estás de acuerdo? sí porque 6 años como le hiciste a una niña que no se pinte y entonces entre mi amiguita y yo que teníamos unos 6 años nos pintamos la cara verde y entonces luego ya no me la pude quitar no seguramente sí me la pude quitar pero no supe cómo y yo me acuerdo que sentí un gran 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 terror cuando mi mamá me vio me dio mucho miedo muchísimo miedo dije porque aparte me lo advirtió si hubiera sido una travesura X pero me lo advirtió y yo la desobedecí y me causó mucho pánico y al final luego ya mi mamá con los años me contó que ella murió de ternura pero tenía que ser firme entonces me puso contra la pared me tomó una foto y luego ya me despintó porque a ella le pareció genial de tus hijas ¿quién consideras que es la más rebeldita? ¿por qué consideras que soy la más rebeldita? porque te repito eres la contestataria la que siempre que a lo mejor en momentos es una cualidad y en otros es un defecto es decir el querer tener la razón entonces esto causa a mí me da gusto que seas así ¿no? de que no seas dejada que defiendas tus derechos pero a veces si te cierras y te pones muy mal carácter no la conoces ¿de quién lo herede? no sé no sé ¿por qué dices eso? yo también me considero la más rebelde no porque sea yo una rebelde pero porque siento yo que si mi carácter es más por lo mismo de no dejarme entonces si lucho de repente bastante por lo que yo pienso por lo que opino por lo que yo quiero defender entonces luego mi hermana es más prefiero no pelear le doy por el avión sí y ya pero yo sí me pongo así de que no no y defiendo y defiendo por eso me considero más rebelde pero realmente yo no creo que ninguna seamos rebelde o tú ¿qué? no rebelde rebelde si usamos semántica aristotélica ninguna es rebelde somos revolucionarios si no de repente vamos Tania mi otra hija es aparentemente más débil en el aspecto de que llora muy fácil pero ella ella también es bien débil nada más que no lo demuestra yo pocas veces en su corta edad la he visto que se acerca y llora conmigo y entonces pues dentro de mí me da gusto de que me tenga la confianza la confianza de un apoyo del padre que siempre estará ahí hasta que Dios me retire de escena pero no las tres son magníficas hijas no porque sean mis hijas sí somos grandes hijas la verdad no es por nada no es por presumir pero de tocar un buen así no y además se llevan muy bien se llevan de maravilla porque también sacó este humor que tenemos toda la familia Ibañez que tenemos un amor agrio negro negro pero siempre es con amor somos personas muy entregadas muy leales y puntuales y puntuales eso sí somos los Ibañez somos puntuales los Ibañez somos puntuales virtud que te guste ay pues que te puedo decir todo todo me gusta de ti eres una persona vuelvo a repetir con unos grandes sentimientos eres una persona leal cuando quieres cuando amas te entregas totalmente a pesar de que aparentemente eres una fortaleza por dentro tienes una debatidad emocional que a mí a mí me engordesce yo digo que tu mayor virtud es lo generoso que eres con las personas que amas y con las personas que no amas sí es que sabes que la vida cuando ya llegas a una cierta edad la vida te va enseñando que es una nada más la vida y tienes que pasarla bien y cómo la pasas bien teniendo una paz espiritual y cómo logras esto no tener resentimientos no tener odios y si puedes ayudar al prójimo pues lo haces a mí no me cuesta nada y lo hago con todo amor me gusta, me gusta soy un sabio eres un vistillo bueno y por último papá el defecto más grande no es que no porque seas mi hija que quede muy claro pero o sea entre la relación padre e hija yo no te veo defectos tal vez un poco ególatra que resentido no yo no soy resentido ¿por qué monatra? si de repente por estos medios que yo de repente veo y que todo el mundo que lo eres pero que con una hermosa preciosa guau estás un cuero y todo y a lo mejor siento que no se te han ido las cabras al monte pero si te sabes si te sabes y lo demuestras en tu actitud yo creo que el defecto más grande que tienes es que eres muy necio ¿yo? sí ¿necio por qué? muy muy necio muy muy necio pero pero si ha hecho y pues hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado el tag con mi papá muchísimas gracias papi por estar aquí no al contrario la agradecida soy yo y siempre sabes que estoy a tu lado aunque no esté físicamente estoy emocionado emocionalmente estoy muchísimo el bro papi espero les haya gustado este video acuérdense de comentar aquí abajo que les pareció no olviden suscribirse a este canal porque vienen muchas sorpresas les mandamos muchos besos y todo sigan a mi papá van a aparecer por aquí sus redes sociales para que vayan y los sigan y pues aquí los ibañes les mandan un beso y mucho amor por ahí nos encontramos les mandan un beso les mandan un beso les mandan un beso y los sigan suscríbete y los sigan